¡Badir! 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 ¡Llegó! ¡Badir! ¡Llegó! ¡Badir! ¡Llegó! ¡Órale! Estoy impresionadísimo. ¡Qué casa tan hermosa! ¡Ay, gracias! Oigan, la había visto por la tele, pero no había tenido la oportunidad de visitarla. ¡Ay, bienvenido! ¡Te presento a Badir! Mucho gusto, señor Badir Derbez. Yo lo vi a usted bailando en Mira Quién Baila y vi cómo se apretujaba ahí. ¡Ay! ¡Aran chamacas ahí! ¡A la parte de la chamba! ¡A la parte de la chama! ¡Así es! ¡A la remang a la rempújala, decía! ¡A la remang a la rempújala, sí! Oiga, mejor avéntese unos chistes, porque como bailarín no más no. ¡Carla! ¡Órale, Carla! ¡Lo que usted diga, Carla! ¡Me voy a aventar! ¡Pero digan ahí, de volada! A ver, ¿con cuál me aviento? ¡Diga tema! ¿De qué tema? ¿De guapos o de feos? ¡No, feo tu compañero de trabajo! ¡De feito! ¡No lo digo... Oigan, va un señor a la comisaría y le dice, señor comisario, vengo a denunciar la desaparición de mi esposa. Muy bien, señor, ¿tiene usted alguna foto de ella? Pues sí, mire, aquí, ya va, que la traigo aquí atrás, la guardadita, aquí está, mire, aquí está. Una reciente, después de ver la foto, el comisario le pregunta, ¿y usted está seguro que quiere que se la encontremos? A ver, Vadir, dime tú, Vadir, dime tú qué tema, Vadir, ¿eh? Exacto. A ver, pues sí, de restaurantes. Pero tú tienes, tú tienes, tú tienes cuerpazo, Vadir, tú no eres de los que debe comer mucho, tienes cuerpazo, mano, te vi. No, sí, me encanta tragar. Te vi, te vi ahí. Si les digo una cosa, yo vi el video de mala y hasta encuerado, sale. No, no me levanten falsos tampoco, pero sí, sí, está bastante encuerado, medio, medio. Bueno. Hablando de personas que se esconden en personajes, cuéntanos otro chiste. ¿Qué te quieres meter con mí? ¿Quieres que te dé una patadota de esas de volada? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Agárrenos, agárrenos. ¿Qué es que hace medio tiempo, Vadir, que quería de restaurante? Está bien, voy a complacer aquí a mi amigo, a mi cuaderno de doble edad, cuéntame a este Vadir, ¿veres? Con el de restaurante, ya respétame, y dice, camarero, camarero, diga señor, oiga, hay un pelo en mi sopa, y el camarero dice, ah, sí, es un cabello de ángel, ¿de ángel? Sí, el cocinero Ángel Meneses, que trabaja aquí, que, no, estuvo bueno.